¡Ah! Dormí muy bien. Hasta Sam sigue durmiendo. ¡Ah! ¿Qué es eso? Interesante. Parece un trozo de lana. ¡Oh! ¿Quién es esta pequeña? ¿Quién se coló en nuestra casa? Es una pequeña araña. Es tan linda. Quédate con nosotros, pequeña. ¡Sammy, despierta! ¡Tenemos una nueva mascota! ¡Enseguida voy, Sue! ¿Qué pasa? Mira, Sammy. Tenemos una nueva amiga. ¡Susie! ¡Es una araña! ¡Se ve aterradora! Sammy, no puedes juzgar a alguien por su apariencia. Primero tienes que averiguar con qué tipo de personalidad estás tratando antes de sacar conclusiones. Tienes razón, Susan. Supongo. Pero... ¿dónde va a vivir? Bien. Necesitamos comprarle un terrario. Pero por ahora, debemos arreglar algo aquí para asegurarnos de que nuestra pequeña no se pierda. ¿Dónde estaba...? ¡Ah! ¡Claro! Esto es lo que necesitamos. Además, pensé que me quedaba algo por aquí. Sí, claro. Esto servirá. Pondremos esto aquí. Nuestra pequeña araña se quedará ahí un rato. ¡Hola, pequeña! No, no vamos a entrar a la bañera. Hacia allá sí. Quédate ahí. Vamos a verter un poco de tierra en un contenedor. Con cuidado. Arañita, ven aquí. Ven, pequeña. Sí, muy bien. Bien. Mira, este será tu refugio por el momento. ¿Está bien? Mira, Sammy. Nuestra pequeña araña se quedará aquí. Chicos, lo más importante, no olviden que deben tener agujeros en su contenedor para que la araña pueda respirar. Su, solo las había visto en la enciclopedia. ¿Cómo llegó hasta aquí? Creo que vino de afuera. Es raro que la gente le tenga tanto miedo a las arañas. Quiero decir, son totalmente inofensivas. Chicos, presionen me gusta si no les dan miedo las arañas. Pero nuestra arañita no debería vivir en esas condiciones, ¿verdad? Es verdad, Sammy. Quédate con ella y yo voy a pedir un terrario, ¿está bien? Bueno, nos sentaremos aquí. Buena arañita. ¡Por Zamburundango, chicos! ¡Algo está pasando ahí dentro! ¿Qué? ¿Qué es todo este pánico? ¡Mira, mira! ¡La araña es un alienígena! No, Sammy. Es solo que nuestra araña está mudando de piel. Eso es todo. Nunca había visto este proceso de esa manera. Quiero decir, en vivo. Es increíble. ¿Por qué lo está haciendo? ¿No le gusta su piel, vieja? Sammy, nuestra pequeña araña crece así. Ni siquiera es su piel. Es algo así como un esqueleto. Nuestra araña está creciendo y cambiando. ¡Una criatura maravillosa! Asegúrate de no ponerte en su camino por ahora. Deja que se acostumbre a su nuevo cuerpo en paz. No necesita nada especial en este momento. Y cuando se acostumbre, su nuevo hogar ya estará aquí. Y ya llegó nuestro terrario. Es hora de ensamblarlo. Nuestra pequeña araña se siente muy bien. Y está lista para la gran mudanza. Chicos, sugieren un nombre para nuestra arañita. ¡Adelante! Escriban en los comentarios. Este tipo de araña se llama araña devoradora de pájaros y se pueden tener en casa. Así que nos la quedamos. No podemos dejar que la araña ande por ahí, porque podríamos lastimarla. Además, debe tener su zona segura para tener comida y agua. Por eso necesitamos un terrario. Muy bien, chicos. Ahora sí a lo que vinimos. Veamos qué hay dentro. Nunca antes había ensamblado terrarios para arañas. Me pregunto si es como una granja de hormigas. No, Sue. Son cosas totalmente diferentes. ¿Tú crees? Bueno, ya veremos. ¡Guau! Es tan elegante y confiable. ¡Mira, Sue! Creo que se ha estropeado. ¡Tiene agujeros! No, Sammy. Estos agujeros se hacen a propósito para dejar pasar el aire. ¡Ah, cierto! ¿Por qué se me sigue olvidando, Sue? No hay problema, Sammy. Los expertos se encargaron de ello. Además, hay dispositivos de seguridad especiales aquí. Aseguremos las dos primeras paredes así. ¡Ah, Sue! ¿Qué te parece? ¿La araña tendrá suficiente espacio aquí para tejer su telaraña? Leí en alguna parte que una araña puede tejer una tela tan larga como el ecuador de la Tierra. Bueno, no necesitará tanta telaraña nuestro terrario. Solo tenemos que asegurarnos de que tenga suficiente espacio. Mira, estoy asegurando todas las paredes. Ahora hay espacio más que suficiente para tejer una telaraña. Bien, entonces no tengo que preocuparme. Pero una araña debe necesitar algo más que espacio, ¿verdad? Claro, Sammy. Vamos a añadir todo tipo de cosas aquí. Como en cualquier otro terrario, las arañas deben tener un suelo blando para que no se lastimen si se caen. El sustrato de coco en el suelo es perfecto para un terrario. Ahora miren lo que va a pasar. Solo hay que ver cómo absorbe todo el agua. ¡Es como magia! Vamos a añadir un poco más. Está abultado, ¿ven? Casi listo. Ahora tenemos que amasarlo. ¡Y listo! Lo pondremos en el fondo de nuestra casa para arañas. Chicos, me gustaría recordarles que les pedimos que nos ayudaran a encontrar un nombre para nuestra araña. Comenten en este video y díganos qué nombre le va mejor. ¡Aquí vamos! Susi, necesitamos hacer un lugar para que duerma. Sí, Sammy, mira. Compré un tronco especial para esto. ¿Por qué comprarlo? Podríamos haberlo conseguido en la calle, Sue. No, ¿cómo crees? ¿Qué estás diciendo? Es mejor no tomar nada de nuestras calles para mascotas exóticas. Pueden enfermarse. Es mejor usar solo las cosas especiales que son para ellas. Esto ya parece más una casa. Solo tenemos que poner una cocina y un lugar para que juegue. Bueno, para la cocina necesitamos un contenedor de agua y comida. Lo pondremos frente al dormitorio. Así. Y ahora un lugar para jugar. ¡Ay, no! Lo siento, Sammy. Olvidé advertirte que a nuestra invitada le gustan los juguetes exóticos. Sí, no se puede ser más exótico que eso. ¿De dónde sacaste ese mini pirata? ¿De dónde saqué el tronco? Tenemos todas las cosas especiales para nuestra araña. Es una especie de invitada VIP que tenemos aquí. Bien, Sammy. Pronto le mostraremos esta casa a su futura dueña. Nuestra arañita necesita agua y comida. Genial. Todo está listo. ¿Cómo estás? ¿Lista? Ven aquí, pequeña amiga. Mira esto. Tómate tu tiempo. Suave, ¿verdad? Adelante, da una vuelta. Miren, va para el refugio de inmediato. Creo que le gusta el tronco. Ponte cómoda, araña. ¡Eso es, amiguita! Ahora tienes un nuevo hogar. ¡Olvidaste algo, Kisu! A las arañas les encanta estar calientes. Tenemos que asegurarnos de que la temperatura sea cómoda para ellas. ¡Guau, Sam! Muy bien. ¿De dónde sacaste esto? Lo pondremos aquí. Bueno, no eres la única persona ahorrativa, Kisu. Ahora sí hemos terminado definitivamente. Bueno, arañita, ¿qué te parece? Espero que le guste y que no se escape de su casa. Si no, podríamos pisarla y romperle la pierna. Sammy, pero las arañas no tienen huesos. ¿Sin huesos? Pero sus piernas parecen tan firmes. Bueno, las arañas tienen un caparazón firme. En realidad, sí es posible que se lastime las piernas si las pisas por accidente. No le pisaremos las piernas ni le haremos daño nunca. Para eso hicimos el terrario, ¿no? Sí, Sammy, entre otras cosas. Parece que está feliz. Yo también lo creo. No puedo esperar a que nuestros suscriptores le pongan un nombre a nuestra arañita. Chicos, espero que les haya gustado este video. Presionen Me Gusta si quieren tener una araña también o alguna otra mascota inusual. ¡Zoo! ¡Zoo! ¡Vamos por una serpiente! ¡Ay, no! ¡Ay, vamos, Zoo! Este amigo es claramente demasiado exótico. Yo ya me voy. Adiós, chicos. Adiós. Gracias por ver el video.